Música Allá en campos de corriente, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un obero. Yace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Muchas gracias por venir a acompañarnos, la verdad que emociona, colmó, me parece, las expectativas. Agradecer, agradecer al organizador, le dedicó mucho tiempo, mucho énfasis en todo esto, y me parece que acá están los resultados. Agradecer a los artesanos que nos vinieron a acompañar, al señor intendente que si bien no está presente, porque no está en la localidad, la ciudad apoya y avala este tipo de eventos que se dan en la ciudad. Así que el éxito ya está, la presencia de los vecinos y de personas de otras localidades. Así que, no, muchas gracias y a seguir trabajando por la cultura, por todo esto que mueve a los vecinos, y que nos hace bien como villangelense, o como ciudadano, o como pueblo. En este evento también se van a entregar en los premios un presente a las personas que pasaron de los Juegos Culturales Evita al rubro Cuento y el rubro Folclore en Adultos Mayores. Así que le vamos a hacer un presente. El día 8 de septiembre están participando en Resistencia, así que, no, una jornada llena de alegría, de satisfacción, súper conforme y, bueno, y de esta manera se van cumpliendo lo que tenemos programado dentro de lo que es la agenda cultural. Con este marco de público, así que, nada, muy, muy felices y muchas gracias a todas las personas que siempre colaboran con esto, que se organiza desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes. Cuando todo se diluye, como un salto en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampamen en la tienda. Este es nuestro cuarto año como experiencia, si bien empezamos, pero vamos teniendo bastante experiencia, ya está transcurriendo el evento con total tranquilidad. La parte más difícil de esta organización, no solamente, o sea, que si bien venimos hace mucho tiempo, es la de ordenar la participación, o sea, el número de los participantes, que fueron muchos. La verdad que me ha sorprendido la cantidad de gente que ha concurrido a participar, a concursar. Tenemos prácticamente en todos los rubros, tenemos participantes. Ojalá que pasen todo y que vayan a competir en la Ciudad de Corrientes, al Teatro Vera, en el fin de septiembre, para que de ahí el ganador de cada rubro, que ojalá sean los nuestros, pasen a la fiesta nacional del chamamé, que es el tesoro y el sueño tan preciado por todos nosotros. Así que, bueno, la verdad que contento. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo total y amplio de la municipalidad de la ciudad de Villa Ángela, a través de su intendente y a través de, bueno, de Miriam Colman, que es Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura de nuestra ciudad. Estamos muy contentos con un marco y una concurrencia de personas realmente interesante mucho. Ha completado y ha superado nuestras expectativas. Estamos contentos, felices y disfrutando de esto, lo que va a ser la fiesta nacional del chamamé. Tenemos 22 inscriptos en total y también con un cuadro argumental al final, y dos números artísticos se han sumado, número local y el número de corriente, de raíces correntinas, que ya vinieron hoy al mediodía, conocieron. Y hay una cosa que me quedó, me dio, la verdad, un regocijo inmenso que encontraron, muchos de ellos no conocían, casi la mayoría, y la encontraron a nuestra ciudad muy bonita, muy limpia, muy linda, y con gente que la atendió con los brazos abiertos. Y la verdad que me llenó de orgullo sentirme parte de esta ciudad porque soy de acá y nada más y nada menos que con algo del chamamé que me toca muy de cerca. Así que la verdad que muy contento, emocionado y la verdad que agradecido, agradecido, muy agradecido. Bueno, hay dos vertientes, una vertiente música y otra vertiente danza. De la vertiente música vino un jurado de corriente y después hay dos músicos de acá, Adrián Monte y el otro es Severo Sánchez de la localidad de Ugrati. Y de la vertiente danza está María Eugenia Alfonso, que es profesora de danza de la ciudad de Corrientes, y está Sebastián Salica de la trasnochera y Andrea Cerná, profesora de Ugrati. Lo que hicimos este año fue, cambiamos algunas piezas de los jurados para ir metiendo gente de acá de la zona que ya viene trabajando hace muchísimo tiempo, con muchísima experiencia, ganando concursos y certámenes zonales. Y bueno, me parecía que era algo interesante y muy inteligente colocar a estos baluartes nuestros y defenderlos nuestros, sin bajar el nivel. Pero creo que esta fiesta lo que hace es nivelar hacia arriba, tanto en baile como en música. Y la verdad que estamos muy contentos, muy contentos, muy contentos. Gracias a ustedes, muchas gracias.